Capricornio, ¿qué te va a suceder Capricornio del 12 de septiembre al 30 de septiembre? Ya Capricornio, te sientes solo o sola y piensas con mucho amor, en dinero, en el trabajo, poco resentido para ti va a pensar en lo malo que lo bueno Capricornio tus decisiones son con ira, sin embargo hay una chispa de ilusión en ese trayecto una estrella de cinco puntos te ayudaría bastante Reserva económica, precaución y buena conducta eso es bueno porque la parte de empezar de estás solo, triste, pero ahí tienes dinero guardadito entonces acá hay esta perenina que vas a movilizarte de aquí para allá obtenciones de bienes con dolores morales aquí tenés mucho cuidado con lo que hagas para que después no vengas con esos problemas la economía, finanzas se te van a dar, pero mucho tú haces tus cosas, si las haces tú las haces porque tú quieres ¿entiendes? entonces tú tienes que saber qué cosas vas a hacer dando dolores morales y estás haciendo cosas que son indebidas tienes que pensar bien qué es lo que vas a hacer en tu movimiento y lo peor, lo haces y después hasta que reniegas estás renegando mentalmente entonces no me digas que es la opción cada uno libre haber ido a tomar su decisión nuevos inicios, nuevas oportunidades tienes que ahorrar, guardar dinerito para que vienen dificultades para conservar el puesto de oposición y hay cosas que en la economía hay que guardar porque vienen tiempos y también vienen tiempos de retribución un amigo del alma aparece en tu vida el alma se aleja y otros te aparecen golpean a tu puerta carta anunciando regalo conocimiento de un secreto ansiado retribución se te viene a ti en la vida pero depende de cómo tú lo hayas manejado para mí esta carta habla de retribución económica pero es la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna depende de cómo tú hayas manejado tu situación económica, financiera, amor, el dinero si tú has actuado bien tienes que innovar en varios aspectos de tu vida pero si te has actuado mal o han actuado o vienen actuando vas a tener dolores de cabeza y tienes que actualizarte y hacer cambios porque vienen disgustos dentro del gusto tienes que ver ese lado de ahí vienen cosas que tienes que manejar la situación con mucha ilusión para que las cosas se den prosperidad por vías legales o por fatalidad ansias, vehementes y pasiones violentas tiene mucho cuidado a las decisiones que tomes Capricornio viene un nuevo inicio una nueva oportunidad nacimiento como un nuevo comienzo primicia, fortuna aproxima éxito en los negocios ya otro de las de las de las esto que dice bien claro este este espérate 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 ya acá me dice tranquilidad económica para ti Capricornio estás pensando en Sagitario Capricornio Aquarium Géminis Pisis te veo acá el 9 de espadas cuidado así como recibes el dinero con la misma tranquilidad económica por un momento y por otro momento ya no tienes nada o quedaron en darte algo y algo pasa y nada o bien tienes ahora y mañana ya no tienes nada así salen obstáculos cuidado con la parte respiratoria y cardíaca entonces regresan obstáculos límpiate libérate con hierbas amargas marco salvia marco salvia ruda ruda nunca te debe faltar ojo ya para que lo reservas con tu durante 9 baños durante seguidos para que las cosas se resuelvan velas vela amarilla vela verde vela azul vela blanca ya salmo 59 salmo 91 para que te ayude y pon la sangre de cristo muchos obstáculos muchos problemas hay una oración de sanación que es muy buena la sangre de cristo ya hazla eso la encuentras en youtube ya también hay una de la mano poderosa que es excelente también te ayudará mira observa y calla para que consigas las cosas que tienen obligaciones y responsabilidades que se te presentan para ti este capricorno estás pensando en sagitario en lo que es obligación y responsabilidad me dice que actúes con sabiduría inteligencia y armonía en lo que tiene que ver con el amor la pareja el ser amado viene el 3 de oro porque marca división pero con luchas y sacrificios lágrimas que vas a evitar cuidado con la parte renal que hay algo que está iniciando hay un descuido hay un descuido 5 de oro algo está oculto abajo de la tierra no sabría decirte si es en el jardín al lado de tu casa a un costado ya capricorno el 7 de copa me dice que vienen triunfos pero vienen entidades que te protegen que son de tu familia elfo me está hablando así y el 2 de copa son entidades de amor que vienen a apoyarte a ayudarte en tu casa esta carta me encanta porque habla de mucha entidad con mucha fuerza con mucha energía son cartas verdad entidades muertos que vienen a protegerte en medio de todo a pesar de tu tristeza y los problemas que se presenta Capricornio dice que lo peor ha sido superado pero necesitas ver ponle vela a las ánimas benditas a tus familiares que están muertos y si no las puedes poner dile a alguien que las ponga y que ore pero puedes orar por ellas por esas almas benditas en tu casa flores blancas o azucenas ya en la casa necesita pasar flores blancas ok 8 de cálices son problemas pasados cuida la sangre la hemoglobina vienen problemas nuevos esto no es de ahora viene de hace muchos años atrás acá viene el caballero de bastos que acá me habla de que tienes que ver nuevos inicios miro se vicaya y que tú tienes que no cometer los mismos errores del pasado porque ya tienes experiencia ya haces cosas 10 de atama me está diciendo 10 de espadas que lo peor has superado pero tienes que limpiarte con baños de hierbas con baños de hierbas lo peor has superado pero sigues cargada entiendes sigues cargada y ahí acá me habla se están yendo en vez de acercarse se están yendo se están alejando la gente ya la gente se aleja y marca tristeza neve de espadas obstáculos porque no hay comunicación hay lágrimas ya Capricornio Capricornio vamos a ver enche que nos dice mira ahí es marco ruda salvia ojo temperancia que es sabio inteligente y armoniza las cosas te vas a reconciliar pero tienes que hacer tus baños ya con hierbas amargas agua bendita vela azul vela blanca salmo 59 91 62 64 y acá tienes que reconcílate porque hay mucha gente que ofende que hiere y acá hay el favor de que hay que evitar las ofensas de herir a las personas Capricornio mucho piensa en Sagitario acá el 10 de cuidado con las humillaciones no permita que nadie te humille ni tú humilles a nadie la espiritual es comunícate con una forma espiritual con la gente la influencia de religiones eres un maestro o una persona que da mucha paz mucha tranquilidad o necesitas escuchar a alguien que te dé mucha paz y da mucha tranquilidad el amor habla bonito con amor para también tu prosperidad avance de liberancia de prisionero parece que tienes algo con un tema legal de juicio en el penal o en juicio en las runas me habla que tiene que decirte a ti tú quieres tu tranquilidad tú quieres tu paz estás en camino porque habla de gente del extranjero y viene el dinero porque el dinero llega pero me dice que está para allá o te lo van a dar de allá o tú vas a tener que ir a cogerlo por allá para el lado izquierdo el lado izquierdo es por alguna persona que viene que te va a solucionar la parte económica nos vemos en el live hoy día no va a ser será mañana porque es tarde ok